Así cantan los tucos de Casamarca, en producciones musicales, la voz peruana para todo el mundo. Cuidao con el zorro viudo, cuidao con el zorro viudo, que es un feroz animal, que es un feroz animal. Y vive entretenido, y vive entretenido, en las faltas de Vitián, en las faltas de Vitián. El zorro está acostumbrado, el zorro está acostumbrado, comerse la carne cruda, comerse la carne cruda. Por eso es que hasta ahora, por eso es que hasta ahora, ninguna zorra le dura, ninguna zorra le dura. Para que baile los sanmiguelinos, en Lima, Trujillo, Chepén, Chiclayo, Palusa Lujo César Cabo, con Jacinto Mendoza Cova. ¿Qué hará el zorro viudo? ¿Qué hará el zorro viudo? Morirá abandonado, morirá abandonado. Ya no encontrará más zorras, ya no encontrará más zorras, todas se han desanimado, todas se han desanimado. El zorro es cabeza blanca, el zorro es cabeza blanca, tendremos mucho cuidado, tendremos mucho cuidado. Ahora que está sin zorras, ahora que está sin zorras, el gusto le está cambiando, el gusto le está cambiando. Ahora que sí, 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 y ahora que no, no, no. Pobre del zorro viudo, qué triste será sufrir, de tantas zorras que tuvo, zorritos van a sufrir. Pobre del zorro viudo, qué triste será sufrir, de tantas zorras que tuvo, zorritos van a sufrir. ¡Gracias! Gracias por ver el video